Música 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 Y alhamdulillah, el 20 sobre 40 personas producen un hectare. ¿Y el serbe tiene un rendimiento en...? Sí, mucho. ¿Y tú? ¿Cuál es el serbe en el serbe? ¿Cuál es el Cobra? ¿Cuál es el Cobra en el serbe? En el 4 meses. ¿Cuál es el serbe? En el serbe. ¿Cuál es el serbe en el serbe? No, no, no. ¿Tú o no arreste? En realidad, no lo arreste. Sí, solo 5 años. ¿Cuál es el poivron para nosotros? ¿Cuál es el que jaga el serbe? ¿Hue Transit, o no. ¿Gual es el serbe en Factor en el serbe o eso? En primer lugar, ¿Cuál es el serbe cuando anteriormente Ice sobe? No, no es el écheco. En Factor ensa écheco, el ciclo está desde aquello para consumir el la martialidad, pues para obtener esto yo. ¿Cuál es el bebo integralden? ¿Os como si usamos recopernos a Puesina lem Jenni? Hamos hicimos el beboalalas al más finКА. Al día este años su comece, yo recopé dos tonneron. ¿Cuál es la variación? la variedad de variedades yo no sé si me gusta el agrocyd agrocyd es un agrocyd, es un agrocyd, es un agrocyd es un agrocyd, es un agrocyd, es un agrocyd d'accord, está bien, en plein champ que se le mette en plein champ se le mette en cani, tomates, poivrons, papay pero nosotros somos los pepinières de diaye d'accord, se le mette en cani y en cani se le mette en cani, yo le laza que es un agrocyd, yo le laza Así que hemos hecho todo el lézado desde hace años. ¿Cuál es el baño? El baño era para una reserva de agua. Si es una bomba de panera, nosotros utilizamos el baño para irriguir. Pero antes de eso, nosotros tuvimos una idea de tener una buena idea. Porque el baño es una buena idea, pero si es una buena idea, y el agua que se aporte el agua ¿qué sistema de irrigación el agua y la 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 agua que la agua ¿Tienes que tu haces aquí? Sí, hay niños, niños, niñas, 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 niñas. Entonces, ¿quién que te llamaba a tuyos? ¿Quién es tuyos? 77 670 68 37 ¿Quién es tuyos en WhatsApp? Sí, ¿Quién es tuyos en WhatsApp? ¿Quién es tuyos en WhatsApp? Alhamdulillah, si tú quieres formación, te vas a la formación porque las portas son gran ovar. ¿Quién es tuyos en WhatsApp? Sí, ¿Quién es tuyos en WhatsApp? ¿Quién es tuyos en WhatsApp?